¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aplausos! Tanto para mí como para todos mis compañeros y Gabriel y todo el Villarreal en general es un orgullo poder estar en una peña tan solidaria como es esta. Y una peña de Villarreal que lleva muchos años ayudando a la gente y bueno, como te digo, un orgullo, un placer estar aquí. Ellos saben que en todo momento que nos necesiten estaremos y bueno, este año me ha tocado a mí, pero quien venga seguro que va a ser súper agradable con ellos y que sepan que todos estos chavales, toda la gente mayor nos tienen para lo que quieran. Gracias. Gracias.